muy buenas a todos chicos y chicas qué tal cómo estáis bienvenidos una vez más hermanos y hermanas de luz a mi canal la llamada del sonido en el vídeo de hoy os voy a mostrar un vídeo muy interesante la verdad que mucha gente quería que subiera a canal vale de cómo crear tablas de radiestesia es una algo que mucha gente no sabe hacer y ahora que es una herramienta gracias a esta página subtil punto net en el cual puedes crear totalmente gratuitamente sin coste ninguno tablas de radiestesia en el cual para mi gusto personal es lo mejor que puedes hacer para que para aquellas personas que os gusta el mundo del péndulo como a mí por ejemplo y con tu péndulo normal porque en este caso no es péndulo obreo es péndulo normal crear tus tablas para tu más y mayor bien para testar cosas para sacar información para limpiezas para lo que tú quieras vale también tablas de radiestesia para posteriormente y luego utilizar con péndulo obreo que yo también lo hago vale así que nada vamos allá vale os voy a enseñar cómo hacer tablas de radiestesia si es así y os gusta este contenido por supuesto os invito a que apoyes fuertemente mi canal como me gusta hace la campanita de notificaciones para no perderos ningunos vídeos que subo cada semana aproximadamente y así de esta manera me estaré ayudando muchísimo que el canal poquito a poco crezca y la verdad que estoy muy contento porque somos casi 1700 suscriptores muchísimas gracias a todos aquellos que os habéis suscrito últimamente y que me veis que sois fieles suscriptores del canal me hace muchísimo alusión que estéis en él así que nada vamos a seguir creciendo todos y que cada vez esto sea una mayor y más grande familia vale más gran familia así que nada vamos al lío chicos y chicas vamos a la página sutil punto net os creáis una cuenta que es súper fácil e intuitivo vale y le damos al botoncito con el botoncito del ratón de crear un biómetro vale una vez que le damos al botón de crear un biómetro hay una ventana pequeñita que trae pregunta y título del biómetro aquí tenemos que poner un título vale por ejemplo vamos a vamos a crear una tabla por ejemplo puedes creer la que queráis sea para lo que queráis vale en vuestra imaginación es la aquí la que manda vamos a crear una tabla de velas por ejemplo velas vale pues entonces pondríamos de título pelas le damos al ok y se abre una ventana con unas cuantas opciones para crear las tablas vale aquí no tengas miedo no os liais es súper fácil vale primera parte de la ventana donde como digo yo el taller de tablas de radiestesia vale vemos que está la ventana y ventanita la barrita que sale título vale hemos puesto velas al principio podéis poner lo que queráis aquí vuestra imaginación expandir vuestra mente vuestra imaginación porque la forma de crear la tabla de radiestesia como vais a ver ahora es la misma para todo simplemente lo único que cambia la información que queráis meter en ella bueno la tuerca o el engranaje este como se llama que está aquí al lado de la barra donde trae velas pues ahí le damos a mostrar el título vale y vemos que aquí aparece ya en lo que es la imagen el título vemos que hay un número cuanto más disminuye explotando la flechita que va hacia abajo como podéis ver la palabra se reduce sin embargo si le das al flechis de arriba la palabra aumenta vale esto es bien sencillo a vuestro gusto lo vais cambiando como os gusta a vosotros aquí al lado está el eco el color vale la colorimetría o sea en la ventana de colores vais cambiando la que os guste los gusta rojo vale perfecto que os gusta más azulado pues tienes aquí toda la gama de azules y así sucesivamente yo lo voy a dejar en negro lo voy a dejar en negro y eso al final es para vuestro gusto el tema de la descripción olvidaros esto porque al final es para vosotros mismos o para algún amigo no hace falta yo estoy ni lo uso en la parte del ángulo es simplemente para esto mirar desplazó la que el desplazable este y vemos que cuanto más te acercas al cero más básicamente más estrecho es la la circunferencia si no entonces cuanto más ángulo metes pues obviamente más se hace el círculo entonces al final es a vuestro gusto a gente que incluso aunque sólo haya cuatro opciones de testaje les gusta que sea un círculo una circunferencia entera vale pues lo hacéis como queráis en este caso vamos a poner los 180 que es la semicircunferencia y acordaros que el péndulo siempre en este en el césped pues se coloca mirar la flecha de ratón la flecha de ratón imaginaros que es un péndulo vale pues el fecha de ratón se pone en el centro justo de la tabla y preguntas y dejáis que el péndulo se mueva pues elemento 1 al 2 el 3 el 4 en fin a las opciones que hay en la tabla vale esto que quede claro perfecto más abajo está en la ventana en la casilla de talla y color del borde hay un número bueno pues esto significa que cuanto más bajas número como podéis ver desapareció el marco exterior de la de la circunferencia semicirconferencia de la tabla no y cuanto más número metéis más crece podéis meter lo que queráis esto es una exagerada una sobrada pero bueno me gusta tenerlo más o menos a unos entre cinco y es un 7 para mí es correcto para mi gusto a cada uno su gusto por supuesto y aquí en la casilla del color por lo mismo que la del que la del título aquí le damos al color que nos guste y ya está vale más abajo está la casilla de grupo vale esto os lo voy a explicar ahora cómo va vamos más abajo que está hay cuatro barras en el cual ahí están los nombres elemento 1, elemento 2, elemento 3, elemento 4 esto por de base ya está puesto así pero nada olvidaros de esto lo borráis todo lo seleccionáis con él lo arrastráis con el botón izquierdo y lo borráis le dais al retroceso al suprimir bueno y aquí en la casilla vamos a poner por ejemplo pues colores de velas estamos hablando diciendo que estamos creando una tabla de velas vamos a poner por ejemplo el color rojo vamos a poner el amarillo el azul el morado qué pasa ya no tenemos más opciones no podemos hacer más opciones no podemos mostrar más información pues sí como lo hacemos le damos a la cruz que hay aquí abajo debajo de las cuatro barritas que veis y le damos clicamos las veces que queramos nosotros añadir opciones no información al final es meter información bueno vamos a meter aquí en naranja por ejemplo voy a poner meter el verde y vamos a meter por ejemplo otro más el rojo amarillo azul morado naranja verde y vamos a meter por ejemplo el marrón venga sabéis que cada vela tiene su color simboliza una cosa y es mejor para una cosa u otra vale y vamos a meter también el blanco que se me olvidaba vale blanco bien qué podemos hacer ahora una vez que tenemos la información de los colores que queremos meter podemos meter muchos más por ahora como ejemplo va a ser así por lo que podemos hacer es dejar un poquito más chulo no dejar de entrar un poquito más el nombre pues como lo hacemos seleccionamos justo al lado hacia la izquierda de la palabra y le damos al botón espacio varias veces veis que se pone un poquito más hacia el interior para mi gusto es más bonito así lo hacemos de esta manera alineando todas las palabras que queden igual qué pasa si hago lo mismo que estoy haciendo ahora en la palabra naranja es decir desde la mitad de la tabla hacia el otro lado las palabras se cambian es decir según están como giradas no entonces si hago esto no hace nada vale si quiero ponerlo igual de centradas en vez de ponerla hacia la parte izquierda de la palabra seleccionamos hacia la parte derecha y entonces le damos al botón espacio y veis que afirmativamente se pone igual más o menos ahí y les colocamos más o menos que quede igual todo vale así más o menos queda bastante bien vale perfecto ya tenemos la primera parte de la tabla que es los colores de las velas vale pero podéis dejarlo así y ya está y no pasa nada pero para mi gusto es un poco soso a mi me gusta cuanto más información tenga la tabla en sí mejor es mi gusto al final mi propio gusto de como las hago yo es como como os muestro yo como la hago al final eh vuestra imaginación es la que manda y como os gusta a vosotros pero para mi gusto cuanto una tabla cuando cuanto más información tenga la propia tabla en sí mejor vale por eso mis tablas las hago tan tan completas bueno que podemos más añadir pues expandir vuestra imaginación pues como que podemos hacer cuántas velas podemos usar cuántas tenemos que usar bueno como hacemos esto perfecto perfecto aquí es cuando entra la casilla grupo vale le damos al grupo y le ponemos le damos a añadir un grupo perfecto veis que se ha puesto como otra semicircunferencia dentro de la de la de la principal vale este sería el grupo número uno si le dais al grupo es el grupo principal le dais aquí y sale las opciones que hemos metido de información los colores si le seleccionó si le damos clicamos la casilla grupo y le damos a la casilla nuevo grupo 1 estaríamos dentro de la que se ve en el centro que no hay nada vale como hacemos ahora para meter números ahí muy fácil abajo de nuevo grupo 1 en la cruz añadimos opciones vale vamos a poner por ejemplo hasta 10 pues vamos poniendo números 1 2 3 4 5 6 7 8 9 y por último 10 podéis poner lo que queráis vale perfecto pero yo creo que ahí está un poco desaprovechado no ahora como lo veis yo creo que está un poquito desaprovechado en el sentido de que hay mucho espacio para tan poco contenido que es el número bueno entonces vamos a cortar esto pero para mi gusto si quieres que os quede más chulo el borde exterior de del grupo 1 lo podéis cambiar aquí en talla y color del borde es decir lo podéis cambiar aquí vale este es el del borde exterior el de borde exterior como os dije vale lo vais cambiando el color para que quede chulo vale pero para mi gusto en el 7 está bien entonces vamos a cortar ahora lo que os decía como lo hacemos clicamos en el grupo 1 y vemos que hay aquí como un desplazable de una barra de una barrita roja y también violeta o púrpura como sea entonces clicamos y mirar lo que pasa se va moviendo vale pero la idea es añadir un grupo más para mi gusto para que quede chulo añadimos un grupo más y lo que tenemos que hacer es para recolocar las circunferencias que se vayan metiendo en la general es decir para que quede chulo podéis hacerlo de esta manera veis que hay una flechita aquí que baja y sube que quiere decir mover los grupos entre ellos si hemos añadido un nuevo grupo que es el 2 pues este lo subimos y ves que queda por encima del anterior que es el 1 vale aquí se abre otro desplazable es este que es con esto tenéis que jugarlo vosotros vale para que quede chulo pues entonces bajo mi punto de vista si este lo movéis un poquito más aquí más hacia arriba y este lo movéis hacia acá os queda muy chulo porque lo vais a ver ahora vale lo dejamos así al final es vuestro gusto por repetir y aquí ponemos un título por ejemplo que va a ser dentro de esa circunferencia semicircunferencia interna que es el grupo 2 que no hay nada que sería esta casilla de aquí pues que podemos que me quede poner para que quede chulo como a modo de título podemos poner cuántas velas utilizar vale veis que no se ve nada está cutre toda ahí dónde está el título muy bien tranquilos no pasa nada le dais a la tuerca de al lado le dais a personalizar y en personalizar aquí tenéis el tamaño del texto cuanto más bajáis más pequeñito es cuanto más subís más grande es lo mismo que lo del título de las velas y el color lo mismo vale eso a vuestro gusto podéis meter un color de fondo lo vais a ver ahora y va a quedar chulo le damos eso lo que os decía y para que se vea dentro de la semicircunferencia le dais a orientación del texto está en vertical le dais a arco de círculo tachán y se veía metido justo donde os decía vale perfecto esto de columnas fusionadas olvidaros esto nada y ahí queda entonces color del fondo podemos meter un color del fondo dentro del título de la casilla de la semicircunferencia del grupo 2 eso ponéis a vuestro gusto queda muy chulo ahora que puedes hacer cosas podéis hacer cosas muy guapas vamos a dejarlo por ejemplo así que queda guapo en rojo vale perfecto pues entonces todavía hay mucho hueco para los números que para el gusto queda feo entonces que tenemos que hacer le damos al botón izquierdo el nuevo grupo 2 y nos vamos al nuevo grupo 1 que es este de aquí perfecto estamos dentro de él le volvemos ahora al nuevo grupo 1 y aquí movemos esto este de aquí este es el que se mueve vale pero para que quede más acortado hacia los números yo añadiría para que quede más chulo añadiría un nuevo grupo le damos a añadir un grupo y sería el grupo 3 le damos al grupo 3 y sería el que está hueco que no hay nada bueno pues lo mismo que antes vale haríamos lo siguiente que yo creo que quedaría chulo por el poner por ejemplo yo os doy ideas vale ya os digo expandir vuestra imaginación que diría chulo poner necesito necesito utilizar una vela o podemos poner como título es necesario utilizar una vela o algo así vale vamos a ponerlo ahora vamos a poner vamos a poner es necesario utilizar las velas por ejemplo el que se oscurra a mí se me ocurre este vale y lo mismo no se ve nada vamos a la personalizar le damos a orientación del texto en círculo y aquí sí que tenemos que bajar un poquito el tamaño porque si no no entra veis no perfecto vale color del fondo podemos poner si queréis también el rojo para que quede chulo o ponemos un color así machillón o poner un ejemplo es a finales a gustos y le damos al grupo 3 vale y aquí en el auto desplazable que se abre porque al final cada grupo tiene su desplazable mirar lo ponemos más aquí vale y aquí añadimos otro así por ejemplo añadimos otro grupo que sería el de sí y no sería el grupo 4 veis que hay otro desplazable cada grupo que abrís hay un desplazable espero que me esté explicando bien si pasa una duda preguntarme no pasa nada es bien fácil le damos al nuevo grupo 4 y le ponemos un título en este caso sería así añadimos otra opción que sería el no vale y puede quedar así perfectamente queda bastante bien bastante bien es que trae sí y no perfecto vale que puede que nos gusta cómo está posicionado el sí y el no le damos a la tuerca de al lado del no le damos a personalizar y podemos poner que sea en horizontal un arco del círculo o en vertical para mi gusto queda mejor en horizontal vale y podemos aumentar el tamaño del mismo aumentando las flechitas hacia arriba que sea agrandar el tamaño o hacia abajo para mi gusto está bien así le damos a la tuerca al lado del sí en orientación de texto le damos horizontal y queda más guapo así entonces lo dejamos al mismo tamaño que el anterior que era 22 perfecto entonces como tenemos mucho mucho contenido mucho color muy ancho y no queda para mi gusto muy bien lo que es donde está el título de es necesario utilizar las velas que hacemos le damos a donde la pestaña de los grupos le damos al grupo 3 es este perfecto y es esta de aquí vale el desplazable que estáis viendo pantalla lo dejamos un poquito más así yo creo que mejor así bien y ahora sí quedaría más chulo veis caras que ha más 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 equilibrado todo visualmente vale perfecto incluso podemos desplazar un poquito este y así queda mejor vale perfecto y cómo quedaría más guapo todavía pues añadimos un grupo más que sería grupo 5 y este grupo 5 que no hay nada que sería el que veis que está vacío el más pequeñito lo quiero posicionar hacia arriba del todo encima de los colores vale y este le damos a las pestañas grupos y el grupo 5 lo subimos con la flechita veis que va se va cambiando de posición ha subido de la posición de abajo a una hacia arriba le damos otra vez sigue subiendo veis que va subiendo el huequecito blanco es decir donde va a ir el título seguimos subiendo le damos otra vez otra vez y veis que queda arriba del todo es muy fácil muy intuitivo las flechas que muestran hacia abajo es hacia abajo y las que muestran hacia arriba es hacia arriba que no os interesa tantos grupos le dais a la x como si fuera una ventana de windows del ordenador lo cerráis bueno una vez aquí vale perfecto si ya estamos en el grupo 5 y vamos a añadir un título que se va a llamar que o color debería utilizar vale bien pues tenemos que darle a la tuerca al lado vale en personalizar y como exige antes en arco de círculo porque si no no se ve perfecto ahí está bastante bien posicionado bastante chulo vamos a bajar un poquito lo que es el tamaño de la letra y vamos a meter un color de fondo por este caso me apete de meter un azul un azul no tan bueno así violeta un violeta queda guapo vale perfecto pues ya estaría de salimos de aquí y ya estaría una buena tabla de velas tenemos la opción de con el péndulo en el centro justo aquí preguntar el registro que utilice velas dirá sí o no si dice que sí diríamos cuántas pelas utilizaríamos o cuántas velas utilizar te dirá 1 2 hasta 10 podéis poner más opciones vale y luego una vez que sabes que es que sí y el número de velas a utilizar diríais qué color debería utilizar y el péndulo os dirá pues un rojo un amarillo un azul un naranja un verde lo que sea vale pues así tendrías una tabla bien sencilla si queréis expandir más todavía más información en esta tabla podemos añadir más grupos como habéis visto añadiendo incluso los aparte de los títulos como os he enseñado ahora añadiríamos también más información por ejemplo de pues para qué utilizaría estas velas pues para ganar paz interior para limpiarme energéticamente el aura para dar luz a un ser que fallecido para en fin expandir vuestra mente pensar meteros dentro de ella y qué es lo que queréis os gustaría tener en una tabla vale y entonces cuando hacéis eso la tabla os va a que se os va a ocurrir muchas ideas la vais a añadir en la metodología de la creación de la tabla es la misma es solta caballo rey es lo mismo y al final vais metiendo pues cositas en el cual muy interesantes y al final te haces una tabla muy chula muy completa en el cual como hice la de los inciensos y como en la que hice las que voy a enseñar ahora como la de detectar un problema energético vale vale una vez que ya está hecho esto pues os gusta el resultado que tenemos que hacer a continuación bueno pues le damos al botón grabar le dais aquí grabar y ya queda grabada queda grabada en vuestra cuenta de usuario vale la crees descargar le dais a descargar y ya se os descarga en la capeta descargas del ordenador y ahí la tenéis le dais a imprimir y ya está vale perfecto chicos la veda ya que me la hice la voy a dejar guardada y ahora os voy a enseñar las que yo tengo vale mirar está si queréis modificar por cierto se me olvidaba si queréis modificar algo por ejemplo hemos hecho esta le dais al botón modificar y aquí ya podéis modificar cuando se oye que se me ha ocurrido más ideas para meter a la tabla le das al botón modificar y ya puedes añadir lo que queráis siempre luego acordaros de darle al botón de grabar vale para que quede guardado pues si no no se os guarda pero esta tabla esta tabla la he hecho yo mirar qué pasada cuántos ingredientes para que utilizar el incienso que incienso y hierba o vela utilizar y aquí tienes una cantidad de información brutal en una misma tabla vale también he hecho esta otra detención de problema de pendulobreo aquí lo mismo muchísima información en una sola tabla vale y qué más he creado esta es de protocolo esta la he hecho yo de aquí está la he hecho también yo en el tema de estado del alma y la verdad que va muy bien va muy 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 bien esta también la he hecho yo pero está más bien para mí no porque son las etiquetas que tengo yo de pendulobreo vale y con las escuelas con las que estoy en fin puedes hacer muchísimas tablas chicos y chicas pues nada espero que os haya gustado el vídeo de hoy vale es como utilizar este magnífico programa su ti punto net y lo fácil e intuitivo que es no os compliquéis de verdad es muy fácil ver el vídeo con calma pausadamente tranquilamente y gracias a verlo poco y entendiéndolo si tienes alguna duda dejaron la en la caja comentarios y yo responderé la mayor brevedad verlo tranquilamente y de verdad que es muy fácil muy intuitivo y os va a gustar y vais a aprender mucho y vais a saber cómo hacer puestas tablas de radio estés vale que para mí es una joya está esta página web porque de verdad súper chula gratuita no tienes que pagar y puedes unas simples nociones básicas como estoy dando nociones de básicas no nociones de cómo utilizar una está este programa aplicar este esta página web para crear la tabla pues ya tenéis esta información poderosa para crear vuestras tablas y a vuestro gusto personal que así que nada chicos y chicas muchísimas gracias por estar al otro lado de la pantalla vuelvo a invitaros una vez más que suscribáis al canal deis un buen me gusta deis la campanita de notificaciones para perder los vídeos que suba día a diario no me gustaría a mí cada semana y nada dicho esto nos vemos en próximos vídeos en mi canal la llama el sonido abrazos de luz namasté